Tú eres el sol Que con cualquier llama me quemas E ilumina la oscuridad que existe en mí Tú eres la canción Que está hecha con mil poemas Y me llena todo mi existir de inspiración Tú eres una estrella Una flor en el jardín Una mujer que huele a cielo Alguien que me hace sentir que existo yo Eres la razón para vivir Tú eres mi razón para vivir Tú eres el calor Que abrigas cualquier frío invierno Ven y déjame cobijarme con tu piel Tú eres la canción Que está hecha con mil poemas Y me llena todo mi existir de inspiración Tú eres una estrella Una flor en el jardín Una mujer que huele a cielo Alguien que me hace sentir que existo yo Tú eres la razón para vivir Tú eres mi razón Para vivir Para vivir Para vivir ¡Suscríbete!